Otra vez Y que ya fue todo lo nuestro Y ya se murió el amor Que había dentro de ti Que había dentro de mí Y que pasó todo lo bueno Lo más grande del amor Que había dentro de ti Que había dentro de mí ¡Eso rico! Muchas mentiras Que me dicen es amor Muchas palabras Que de nada nos sirvió Muchas mentiras Pero escucha por favor Que mentiras con amor Te perdón Otra vez Y que dices que me vaya De tu vida Y solo para siempre Y que ya fue todo lo nuestro Y ya se murió el amor Que había dentro de ti Que había dentro de mí Y que pasó todo lo bueno Lo más grande del amor Que había dentro de ti Que había dentro de mí ¡Eso rico! Muchas mentiras Muchas mentiras Que me dicen es amor Muchas palabras Que de nada nos sirvió Muchas mentiras Pero escucha por favor Que mentiras con amor Que me perdón Que me perdón Muchas mentiras Que me dicen es amor Muchas palabras Que de nada nos sirvió Muchas mentiras Pero escucha por favor Que mentiras con amor Que mentiras con amor Que mentiras con amor Que mentiras con amor Gracias.